El ingeniero Gutiérrez, que presentará las políticas públicas relacionadas con la diáspora mexicana, en el mundo tiene una larga trayectoria tanto técnico, en calidad de ingeniero, particularmente en tecnología, para facilitar la toma de decisiones, y como administrador en encargos públicos, en la Secretaría de Función Pública, una particular vinculación a la lucha, a la corrupción y la impunidad. Este encuentro será en el marco del Foro Permanente Italiano-México, animado por la Embajada de México en Reno, el mismo CESPI, el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y la Asociación Económica de México en Italia. Ya en este ámbito, en este marco, se han realizado encuentros sobre la oportunidad de ese intercambio económico entre Italia y México, a partir de la integración de México en el contexto norteamericano con Canadá de Estados Unidos, y también sobre el dinámico de las mujeres mexicanas en su economía, tanto en el país como en el exterior. Dos palabras sobre CESPI, como un centro de estudios que realiza actividades sobre temas prioritarios, en las políticas públicas italianas y internacionales, en particular, en desarrollo territorial, cambio climático, migración, entre otros, manteniendo una atención constante hacia América Latina y el Caribe. El encuentro de hoy sobre la diáspora mexicana y las políticas gubernamentales pone una mesa en tema absolutamente central en el actual contexto internacional, que se han caracterizado por la movilidad de personas cada año en toda la región del mundo, pero muchas razones han ido radicalmente distintas, como un intercambio cultural en los estudios de venta de trabajo, a la nueva de la vida, por la vida, por la vida, por la eficacia, clima, un clima cada vez monostil. Ahora, con las condiciones físicas, la facilidad de acceder a medios de transporte, de la facilidad de acceder a la información, han celebrado tremendamente el fenómeno de la movilidad. Se trata de un tema que Chespi fue estudiando hace años, y sobre el cual no venía grabando sin este estudio, sino que también propuestas para mejorar la política pública y la capacidad de acogida de migrantes en nuestro país. Ahora ya concluyendo, solamente retomar un concepto desde que uno de los trabajos de revisar el permiso de investigadoras sobre el tema. En las últimas décadas, se ha venido afirmando un uso nuevo de la palabra diáspora. Cuando yo comencé a escucharla, estoy hablando de los primeros años 60, que habían tenido que abandonar su tierra de una persecución de carácter político y religioso, por lo cual se ha hablado de la diáspora de India, de la diáspora de China, pero de los vitaminas de fin extra, de la iglesia, que tuvieron que abandonar su tierra después de la Segunda Guerra Mundial. La leyenda indica también otra cosa. Indica que los niños, por ejemplo, en comunidades de migrantes, recuerden que aceptan disolver, obviamente aceptan interés, pero no disolver totalmente su identidad en el contexto en el que estamos viviendo. Desde este punto de vista, la comunidad americana en los Estados Unidos, por ejemplo, me parece un elemento a la parte de los importantes comunidades italianas. Así es que estas víasperas apuntan a fortalecer los vínculos materiales y simbólicos con su patria. Y por otra parte, se le ve de afuera que tenían por acompañamiento dispuestos a imponerse en favor de la sociedad de la iglesia, concretamente para su desarrollo, también simbólicos y puente entre los países. Remesas, inversiones, facilitación de contacto, conocimiento, iniciativas bilaterales. En varios países, de origen de los mayores flujos y obligatorios que llegan a nuestro país, que llegan a Italia, de la América del Antenido, se promueven efectivamente programas que apuntan a fortalecer el protagonismo económico de los nacionales y promueven relaciones estables entre estos y su país de origen. Sabemos también que en varios países latinoamericanos, entre ellos México, por supuesto, se han venido realizando iniciativas similares. Así que nos interesa mucho conocer las políticas del gobierno mexicano para con sus ciudadanos en el este año, sabiendo también que atención a nuestros ciudadanos del mundo y atención a los ciudadanos del resto del mundo que vienen a nuestro país de paso para quedarse, son dos temas del mismo tema. Y esto es algo que tanto los mexicanos como los italianos lo están viviendo como un punto central para nuestras sociedades. Así que, con esta pequeña introducción, espero que el lado de la idea de que Chesky está muy interesado en el tema, estamos trabajando sobre el tema, entonces, para nosotros, realmente, un placer aprender de la vida de los protagonistas de esta iniciativa del gobierno mexicano la experiencia de su país. Muchas gracias. 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 Agradezco la permanente colaboración del presidente Facino, del director que han sido desde hace años de México. Gracias a esta visita de la clase en Italia con esta actividad inicia dos preguntas de intercambios en Italia de diferente mundo, así que empezamos con el pie derecho. Yo, en mi personal, soy un pasionero de este tema de la migración y de la migración con la cansa de México. Me tengo que alejar del micrófono. Gracias. Ahora sí me escuchan mejor, ¿verdad? Entonces, me reencuentro con este tema que me apasiona y si me permiten breves comentarios antes de pasar a la parte central que es la presentación del ingeniero Gutiérrez. Primero, dejar claro para beneficio de los que nos escuchan y del director del IME, el CHESPI durante su vida se ha ido posicionando como una institución central en el tema de la migración y del desarrollo. Sin duda, hoy día, el CHESPI es la institución líder, un eje esencial en este tema y creo además importante destacar que ha tenido conexiones específicas con México en este tema. Recordemos que en el año 2002 el CHESPI llevó a cabo un seminario de estudio de promoción sobre el tema de las pymes y el desarrollo en la ciudad de Guadalajara. ojalá que esta sea la oportunidad de retomar este importante tema porque yo tengo tiempo insistiendo que tiene que haber una fuerte conexión entre pymes y remesas. Así que lo dejo para la reflexión y ojalá parte de los acuerdos que se tomen de esta reunión. Y cierro esta primera parte de mis comentarios destacando que el CHESPI estimado Luis es hoy mío, no lo van a decir ellos, lo voy a decir yo, es el principal observatorio en el Mediterráneo en materia de migración, inclusión financiera y también con un interesante enfoque de género. Entonces, gracias por esta hospitalidad. Yo no soy el punto principal pero sí quiero destacar la importancia de la diáspora de las comunidades mexicanas en el exterior al plural que pues no sé si demográficamente siga siendo pero en mis tiempos era la tercera más numerosa a nivel internacional y con sus especificidades obviamente una fuerte concentración en los Estados Unidos pero eso no quiere decir que no haya otras comunidades como la que hay en Italia donde somos pues alrededor de unos entre 8 y 10 mil mexicanos los que vivimos en Italia en la zona metropolitana de Roma esencialmente y la Lombardía en Milán donde se concentra alrededor del 60% de la comunidad mexicana en Italia con un 69% de mujeres y en donde la migración de la norma como lo llama una destacada mexicana investigadora de la Universidad de Bologna Paulina que nos ha ayudado a entender mucho el tema de la migración y específicamente de la migración de género la migración del amor como la llama Paulina siempre hay que recordar que esta es una especificidad de la diáspora mexicana que a diferencia de otras diásporas como la italiana no fueron los migrantes mexicanos los que cruzaron la frontera fue la frontera la que cruzó a los mexicanos y eso nos ayuda a explicar muchísimo de la peculiaridad de la diáspora mexicana y ya hablaremos también durante estos dos días del tema de las remesas donde México es el segundo receptor de remesas a nivel internacional cierto si me permiten destacando que hay muchas cosas que unen a México a Italia pero el tema de la migración un tema fuerte de coincidencia pero que no ha sido suficientemente estudiado ni valorado ni aprovechado para acercar más a nuestros gobiernos y a nuestras sociedades civiles México e Italia son de los pocos países en el planeta que comparten día a día y en su historia los cuatro ejes esenciales de la migración hemos sido y seguimos siendo con diferentes perfiles emisores de migrantes al exterior hemos sido y seguimos siendo receptores de migrantes internacionales ambos países hemos sido también países de retorno de nuestros propios migrantes que después de vivir años en el exterior regresan y hemos sido y somos en este momento protagonistas esenciales en el planeta de migración de tránsito pocos países como México e Italia están viviendo tan de cerca y tan dramáticamente el fenómeno de la migración de tránsito y creo que este es un tema que nos tiene que acercar más a nuestros gobiernos y a nuestros think tanks por eso también celebro que esta esta plática que esta conferencia del ingeniero Gutiérrez sea en concordancia con el COMEXI con esta institución hermana del CHESPI que también ha tenido pláticas en este foro y que yo creo que pueden ser dos plataformas de acercamiento de investigación y de análisis del fenómeno migratorio gracias Dario gracias Luis por esta anfitrionía y que sea de provecho buenos días a todas y todos muchas gracias Dario por la anfitrionía gracias embajador por la convocatoria de la organización es un gusto estar en Italia como parte de una giro especialmente en el intercambio sobre experiencias gracias quizá una breve introducción el instituto de los mexicanos en el exterior del cual el embajador se ha dado en un momento estuvo transparente es el órgano del gobierno de México encargado precisamente de la atención a las comunidades en el exterior un órgano es concentrado la secretaria de relaciones exteriores y el titular es seguramente nombrado por el presidente de la república de ahí la importancia que tiene para el gobierno de México la atención y vinculación con las diásporas aproximadamente 12 millones de mexicanos han migrado los cuales el 95% se encuentran en los Estados Unidos dentro de este universo de 11 millones y medio de mexicanos en los Estados Unidos tenemos aproximadamente 6 millones de personas indocumentadas pero además tenemos aproximadamente 600 mil jóvenes de depositarios de NACA sobre los jóvenes niños que viven un libro político y que incluso son abuelos y siguen esperando una solución migratoria a su a su estatus en estos días en los Estados Unidos termina en Nación de México un foro con representantes de que los llevamos a México precisamente a que presentaran y visibilizaran la problemática de la atención a los jóvenes y a impulsar incluso una acción conjunta del Estado mexicano tanto del gobierno como del Estado legislativo pero también visibilizarlo ante la academia y ante otros grupos de cada 600 mil jóvenes mexicanos no han podido regresar a México no tienen estatus legal en los Estados Unidos y requieren de políticas públicas para apoyar su realidad además de esto tenemos una migración altamente calificada de la cual una parte importante se encuentra en la Europa un millón de mexicanos altamente calificados han migrado por diferentes circunstancias ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Ah, un poco por eso está aquí ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Ahí está mejor? Perfecto Y sumado a esto tenemos aproximadamente 24 millones de personas de origen mexicano viviendo en los Estados Unidos de los cuales son 11 millones de mexicanos de segunda o tercera generación y otros 10 ya son de diferentes generaciones de los que comentaba el embajador que la frontera los cursó El año pasado se aprobó en el Senado de la República una reforma al artículo 30 de la Constitución que reconoce la ciudadanía mexicana por consanguinidad esto implica que 11 millones de personas son susceptibles a hacerse ciudadanos mexicanos y cumplir los derechos esto estamos en plena campaña a través de la red consular en los Estados Unidos para propiciar precisamente esta ciudadanización de estas personas de origen mexicano y esto implicaría que entonces si de hacerse ciudadanos tendríamos 23 millones de mexicanos residiendo en los Estados Unidos el instituto tiene que se concentra digamos en parte de su actividad principal en la atención a los 6 millones de indocumentados la naturaleza de la propia vida en Estados Unidos de la falta de acceso en muchos casos a servicios y sobre todo de atención dada la naturaleza que tienen que estar escondiendo fundamentalmente de las autoridades entonces el tamaño de la atención a la diáspora estamos hablando de un volumen importante de personas redicando en el exterior de las cuales tenemos que trabajar en dos direcciones fundamentales una es la atención social el derecho al acceso a la identidad de un conjunto de personas y por otra parte la necesaria vinculación con nuevas generaciones de mexicanos del cual el Estado mexicano no puede no puede darse el grupo de perder esta relación con estas nuevas generaciones de mexicanos y no solo por el tema de remesas las remesas constituyen hoy por hoy el principal ingreso de divisas en México el año pasado fueron cerca de 59 mil millones de dólares este año ya se van rompiéndose nuevos récords históricos en la recepción de recursos el primer trimestre del año fue 5% superior al primer trimestre del año pasado entonces probablemente este año lleguemos a más de 60 mil millones de dólares en términos de las remesas por consiguiente el alto flujo económico requiere políticas públicas para impulsar temas de inclusión financiera temas de obviamente a través de educación financiera pero también implica una responsabilidad del Estado mexicano en cuanto invierte o en cuanto regresa a las comunidades que tanto aportan durante la durante la pandemia fueron las remesas las que permitieron que la digamos coloquialmente los escalones más inferiores de la pirámide no colapsaran la economía que provocaron estas remesas permitieron que existiera consumo que existiera este funcionamiento de la economía a escala a escala local y además este el 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 país debe estar agradecido con estas comunidades que durante los meses más duros de la de la pandemia el recurso que recibieron muchas de estas personas derivado de los apoyos que hubo en los Estados Unidos para por por desempleo fueron canalizados por nuestros migrantes hacia sus familias en México incluso podríamos aseverar fue una de las herramientas que permitió la política económica adoptada por el presidente López Obrador de no solicitar deuda para financiar el funcionamiento de la economía mexicana durante los años de la pandemia creo que es uno de los pocos países en el mundo sobre todo de economías de segundo nivel mexicanas pero hablando comparativamente con las potencias del mundo es el único país que no pidió prestado durante los años durante la pandemia hoy por hoy eso ha permitido que incluso al día de hoy el peso mexicano esté revalorizando frente al dólar y que los pagos de la de la no tengan la presión que tienen muchos otros países y que México siga haciendo accediendo a crédito entonces creo que hay que agradecerle mucho precisamente a nuestros migrantes en la en los consulados de México sobre todo en los Estados Unidos donde es este la mayor red de consulados que tiene un país en otro país en Estados Unidos de lo cual nuestro querido embajador fue cabeza de algunos de los principales consulados en los Estados Unidos tenemos 51 consulados y estamos para aperturar dos más el mes que viene estaremos abriendo abriendo 52 en Oklahoma y en el verano el 53 en Nueva Jersey y esto nos habla de un crecimiento de la población mexicana en en parte de Estados Unidos que anteriormente no significaban y ya estamos viendo grandes comunidades de mexicanos en las planicias en los estados del 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 ya todos los tipos de producción agrícola y animal en los estados evidentemente agrícolas en los Estados Unidos en la red consular tenemos tres áreas fundamentales en las cuales se han dividido la atención a nuestros con nacionales una que es la más visible sería las áreas de documentación en las cuales a día se atiende se tramitan más de 60 tipos de documentos los cuales los principales siguen siendo el pasaporte obviamente y en segundo lugar la matrícula consular que se ha convertido en un documento oficial de identificación aceptado por autoridades en los Estados Unidos y que permite a nuestros indocumentados poder identificarse ante las autoridades y en muchos casos recibir protección por otra parte tenemos las áreas de protección las cuales tienen la labor más difícil dentro de nuestros consulados porque son precisamente los que atienden desde el punto de vista el apoyo legal jurídico nuestras comunidades y tienen incluso la muy difícil tarea de repartición de restos de identificar cuerpos sobre todo los mesos más duros que empiezan ahora en el centro de Arizona que no baja el flujo de migrantes pero si aumenta el número de fallecidos por las tantas temperaturas y lo que la parte que le corresponde al instituto es la atención a la comunitaria en el decreto de creación del instituto en el año 2004 se estableció que el instituto debería encargarse de la atención y vinculación a las comunidades sobre todo de proveer servicios en materias de salud educación cultura vinculación deportes y de este empoderamiento de las comunidades de ahí que nos hemos trazado tres ejes para la atención a las comunidades que están enfocados en vincular a las comunidades en empoderarlas y en representación en la vinculación binacional internacional estratégica es fomentar la creación de una red de redes para fortalecer representar y defender a la comunidad migrante mexicana a nivel mundial en el segundo eje es la representación plena de la comunidad en el exterior debemos reconocer la importancia con nuevos modelos de organización política tomando en cuenta la diversidad en la población mexicana según las regiones y los perfiles sociodemográficos y en tercer lugar y es una tarea prioritaria que pasa por empoderar a las comunidades agilizando programas y poniendo más énfasis en dar a las comunidades las herramientas que les permitan defender sus intereses y es a partir de ahí que hemos desplegado una estrategia de ventanillas de atención comunitaria o ventanillas del bienestar el IME como les comentaba tiene que promover la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno a los mexicanos que viven en el exterior favorecer la creación de espacios de reunión y promover la comunicación con y entre las comunidades mexicanas que viven en el exterior establecer coordinación con gobiernos instituciones y organizaciones de los estados y los municipios en materia de prevención atención y apoyo a las comunidades mexicanas y además debemos recabar y sistematizar propuestas y recomendaciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades mexicanas en el exterior uno de los principales aciertos y el embajador fue uno de los impulsores iniciales de estas iniciativas fue la creación de ventanillas comunitarias de atención directa a las personas en la red consular de México en Estados Unidos y esto fue aprovechar por una parte la 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 estancia de personas en consulados que acudieron fundamentalmente a tramitar documentos de identidad para acercarles durante los tiempos de espera información preventiva en materia inicialmente en materia de salud este año cumple 20 años esta iniciativa de la ventanilla de salud que ha sido uno un instrumento de política pública bastante reconocido y que ha tenido un gran éxito en materia de prevención de la salud de orientación en materia sanitaria y que hoy por hoy incluso constituye un mecanismo de un acuerdo no escrito con el gobierno de los Estados Unidos para la atención a este grupo fundamentalmente de indocumentados que no tienen acceso a servicios de salud y que de no atenderse sería un foco de seguridad de seguridad nacional para los Estados Unidos en temas de salud pública durante los años durante los meses afuertos de la pandemia estas ventanillas de salud se convirtieron en el instrumento para hacer llegar pruebas de COVID y el instrumento para vacunar a mexicanos en los Estados Unidos 25 consulados de México de Estados Unidos se convirtieron en sedes permanentes de vacunas y esto se logró gracias a la muy buena relación que tienen nuestros cónsules con las autoridades locales afortunadamente para nosotros la aplicación de las vacunas en los Estados Unidos no dependió del gobierno federal ni de gobiernos estatales a las autoridades locales y esto facilitó el poder apoyar a las internacionales pero aparte demostró que la atención en materia de salud a comunidades sobre todo comunidades indocumentadas va más allá de los mexicanos el gran éxito de esta política de apertura de nuestros consulados a cualquier persona que lo requiriera es que recibimos en aquella ciudad donde no somos mayoría los mexicanos recibimos a personas de toda Latinoamérica y el Caribe incluso de europeos que también también existen y ahí y ahí lo lo constatamos personas en situación irregular radicando en los Estados Unidos incluso personas de origen italiano en los consulados en Florida y en Texas estuvimos y en Georgia estuvimos vacunados hoy por hoy tenemos cerca de mil aliados en sistema de salud en los Estados Unidos para atender a nuestras comunidades vía las ventanillas de salud pero tenemos otra serie de ventanillas tenemos también la ventanilla de orientación educativa que es surge y opera fundamentalmente para orientar y apoyar a los papás en cómo poder ayudar a sus hijos en el tránsito por el sistema educativo en los Estados Unidos el fenómeno de los migrantes de primera generación es que a pesar de llevar años en los Estados Unidos muchos no hablan inglés o lo hablan muy poco y los hijos crecen en otra cultura en otro idioma y ocurre este rompimiento de la comunicación generacional y llegado el momento de por seguir estudios los padres no logran apoyar a orientar a los hijos ahí intervenimos para ayudar a ambos a entender y a transitar por el sistema educativo de los Estados Unidos y de ahí surge uno de los principales programas que son las becas tenemos un programa de becas y me becas hoy por hoy también un proyecto muy exitoso que por hoy logramos becar aproximadamente 5 mil jóvenes en los Estados Unidos cada año y constituye un mecanismo de corresponsabilidad con organizaciones y con sistemas educativos en los Estados Unidos dado que hay mucha participación en la recaudación de fondos de muchas fundaciones escuelas colegios que abren la posibilidad de que jóvenes de la diáspora continúen estudiando cómo operan esas ventanillas las ventanillas reciben un aporte económico del presupuesto del instituto en el caso de la ventanilla de salud también recibimos un aporte adicional de la Secretaría de Salud de México que nos transfiere un recurso aproximadamente de 2 millones de dólares que nos permiten inyectar un capital semilla a cada una de nuestras ventanillas en la red consular los consulados firman acuerdos con agencias fiscales que suelen ser organizaciones sin fines de lucro que se dedican a temas de promoción de la salud y con ello buscamos una corresponsabilidad un compromiso de organizaciones en los Estados Unidos que aportan ya sea recursos financieros o recursos materiales lo que hoy permite tener aproximadamente hasta en algunos consulados hasta una red de 150 aliados de la agencia fiscal que nos ayudan a acercarle a nuestras comunidades no solo vacunas sino también este análisis clínicos pruebas de diagnóstico y de nivel de tener jornadas en los que se aplican mastografías o panicolado etcétera dado que uno es el la falta de acceso a recursos de salud de nuestras comunidades indocumentadas sobre todo trabajadores agrícolas trabajadores de fábricas de la construcción y y y y por otra parte este esto permite también a atender y poder orientar y referenciar a personas con padecimientos a una red de clínicas comunitarias que son de gobierno de los Estados Unidos y en los cuales como bien sabe el embajador son atendidas las personas sin necesariamente tener que demostrar su estatus en los Estados Unidos y esto es fundamental dado que precisamente nuestras comunidades van en busca de una mejor vida mejor ingreso y siguen apoyando a sus familias en los lugares de origen en México por lo tanto son personas que trabajan dos o tres turnos diarios y van al médico de ahí que procuremos acercarnos al menos poder atender los principales padecimientos de nuestras comunidades que serían los temas de diabetes obesidad de hipertensión de algunos tipos de cáncer poder ayudar a la detección temprana y oportuna y poder ayudar a la preservación de la vida para la calidad de vida de nuestras comunidades de manos de esta estrategia de las ventanillas de salud a partir de la pandemia se ha identificado precisamente y eso es un fenómeno a nivel mundial el tema de la salud mental nos ha derivado en los temas de afecciones mentales emocionales sobre todo depresión ansiedad derivado de las cuarentenas de los confinamientos y de la angustia ante esta nueva hasta ante esta epidemia global que provocó en muchos casos un incremento en suicidios y evidenció aquí fue donde se hizo más evidente que la atención a la salud de las comunidades iba más allá de los Estados Unidos la necesidad de intervención de políticas públicas del gobierno mexicano trascendía de las fronteras de Norteamérica y puso en relieve una de las iniciativas considero yo más exitosas de atención comunitaria que se haya desarrollado de Europa y el embajador encabezó desde la embajada en Dublín fue empezar a crear un mecanismo de atención a la salud mental de comunidades en Europa y fue su mejor expresión estuvo en Francia durante los meses más complicados de la pandemia un mecanismo desarrollado por la embajada y con la asociación de psiquiatría franco-mexicana que desarrolló una estrategia de atención telefónica y de intervención de emergencia para atender a sobre todo jóvenes mexicanas estudiantes que quedaron varadas durante la pandemia personas que muchos de los estados que vienen a Europa que cuentan con el apoyo de la familia para estudios y para manutención pero para el resto requieren de trabajar el cierre de Europa un confinamiento bastante fuerte severo aquí en Europa orilló a que estas personas quedaran encerradas y esto aumentó los índices de depresión y ansiedad este año estamos dedicados a desarrollar una estrategia de salud mental a nivel global tenemos acuerdos ya con la Misiones Autónoma de México un mecanismo que lanzamos el año pasado de un dispositivo de tamizaje de identificación primaria de necesidad a través de la red consular y tenemos una intervención directa de psicólogos que los cuales empezamos en los Estados Unidos pero ya hemos tenido incluso necesidad de intervención en apoyo a comunidades en lugares al instante como Cuadría del Sur el año pasado durante la avalancha humana logramos apoyar a jóvenes mexicanas que habían estado presencialmente en el lugar de los hechos también como una medida de prevención de la salud y también como un tema de vinculación con las comunidades se ha desarrollado desde esta estrategia de salud también el área de activación física o de deportes como mecanismo de integración comunitaria de restablecimiento de tejido social sobre todo en las comunidades más deprimidas en los Estados Unidos hemos estado desarrollando una serie de estrategias a partir de clínicas de deportes de talleres que se reservan durante la pandemia para la activación física de las comunidades y hoy por hoy tenemos establecido una jornada binacional de deportes que se realiza en el mes de mayo anualmente regresando al tema de educación también aparte de las becas tenemos una extensión de un programa muy exitoso en México que se llama las clases comunitarias que son una iniciativa que comanda el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos que permite en México acercar la posibilidad de que personas adultas puedan terminar los estudios de primaria y secundaria y exitosamente esta iniciativa se ha llevado también hacia los Estados Unidos hoy por hoy tenemos una red de 255 plazas comunitarias en la mayor parte de los estados de la Unión Americana y es una herramienta para facilitar que personas migrantes de primera generación puedan obtener un título expedido por la Secretaría de Educación Pública de México que terminaron su primaria o su secundaria y aquí cuando hablábamos de temas de digitalización y tecnología es precisamente con esta INEA que se ha estado desarrollando plataformas que permiten que las personas puedan terminar en un modo de autoestudio sus estudios y puedan obtener sus certificados pero estas plazas comunitarias también se han convertido en espacios para comentar que las personas continúen estudiando también en nivel medio superior e incluso ya puedan cursar carreras universitarias hemos lanzado desde el año pasado una convocatoria que hizo el canciller se convocó a las universidades públicas y privadas de México para conformar un consorcio de educación superior para las comunidades en el exterior hoy participan cerca de 70 universidades y estaremos lanzando pero el mes que viene una plataforma que pondrá a disposición de cualquier persona en el exterior la posibilidad de cursar una carrera universitaria con un título de una universidad mexicana de carreras que no requeran revalidación como sería en el caso de medicina y leyes pero en el resto se podrá cursar ya tenemos las primeras inscritas en programas de educación de la de la universidad tecnológica a distancia como de la universidad de Guadalajara en el Instituto Politécnico Nacional esto nos permitirá aumentar la oferta educativa y apoyar a comunidades sobre todo gente de escasos recursos y normalmente indocumentados que no tienen otro mecanismo es a partir de esto que estamos impulsando la educación como el eje vertical de empoderamiento de nuestras comunidades cuando es necesario acceso a la educación que permite novedad social permite mejorar las condiciones de vida de las comunidades y sus familias en materia de inclusión financiera y desarrollo económico tenemos también una ventanilla de serie financiera también desplegadas en la red consular en Estados Unidos en el Canadá y desde hace año y medio también en Europa hoy por hoy tenemos ventanilla de serie financiera en Europa en París Frankfurt y Berlín y estamos empezando para verano a particular en Madrid la importancia es que nos hemos encontrado que es un fenómeno global de las comunidades la necesidad de vinculación con el sector financiero y hacendario de México en temas tan diversos como recuperar sus cuentas de pensiones su la posibilidad de inscribir a sus familias o ellos mismos en los mecanismos de seguridad social como el Instituto Mexicano del Seguro Social poder aperturar una cuenta de banco en México poder pagar créditos de vivienda de la familia poder recuperar cuentas bancarias en México poder llevar a cabo desde el exterior poder este litigar o solucionar problemas de acceso a cuentas bancarias y recuperar incluso saldos de las cuentas bancarias entonces hemos ido a través de esas ventanillas buscando la vinculación con todo el sector financiero en México en el sector hacendario para permitir precisamente acceder a recursos desde el exterior estamos en estos momentos incluso desplegando en la red consular de México en Estados Unidos hoy estamos esta semana estamos en el tercer grupo de 10 consulados en el cual estamos promoviendo difundiendo y acercando la posibilidad de que personas desde los Estados Unidos por el momento puedan aperturar una cuenta en México a través de la financiera de bienestar que se ha convertido hoy por hoy en el instrumento del gobierno de la república para mejorar el servicio de las remesas y poder acercar la recepción de las mismas a los puntos más apartados del país estamos contemplando que en el mes de mayo ya tengamos desplegada esta iniciativa en toda la red consular de México en los Estados Unidos incluso será algo que anunciará el presidente López Obrador en su conferencia mañanera el próximo 2 de mayo en esta materia como les comentaba en el inicio el despliegue consular a partir del accionar de tres áreas que hacen una labor conjunta de apoyo y protección a nuestras comunidades ahí detectamos a partir del área de protección que ha desarrollado un protocolo de atención integrada a las mujeres donde nos hemos enfocado en el tema de violencia de género y hemos desarrollado tanto desde el área de documentación como el área de comunidades mecanismos transversales con perspectiva de género para poder identificar personas que son víctimas de esta violencia intrafamiliar y poder apoyar acompañar a estas mujeres pero nos faltaba un mecanismo que permitiera ayudar empoderar a independizarse y a romper con los círculos de la violencia en el seno de la familia y a una iniciativa de nuestro consulado en general de México en Phoenix y en una alianza con la Universidad Federal de Arizona la Escuela de Negocios Thunderbird identificamos un programa de entrenamiento y de orientación para emprendimiento de negocios y de ahí surgió nuestro programa consular de emprendimiento para mexicanas en el exterior estamos en estos momentos en la tercera edición de este programa y ya hemos grabado 850 nuevas empresarias en los Estados Unidos y es nuestro primer programa digamos global de atención a mexicanas en el exterior en el que participan las tres áreas consulares y que nos está permitiendo identificar y apoyar a nuestras mujeres en el exterior hoy por hoy están participando no solo los consulados de México en Estados Unidos sino también en el Canadá en Francia y en este momento tenemos incluso un grupo participando desde Dubái estamos contemplando hacer la convocatoria la cuarta convocatoria de este programa para el mes de septiembre en el cual ya esperamos que sea global y estaríamos invitando todas nuestras representaciones en el exterior para identificar precisamente casos y aliados en cada país para poder ayudar a nuestras mujeres en el exterior a independizarse esto parecería ser un fenómeno una prueba de acción urgente en los Estados Unidos para sobre todo mujeres indocumentadas madres solteras víctimas de violencia familiar y cuando volteamos a otras regiones del mundo y nos encontramos con Europa del fenómeno de las mexicanas casadas con nacionales europeos con hijos nacidos en Europa víctimas de violencia y que no se puede y no pueden trabajar porque emigraron con visa conyugal y no se pueden regresar a México porque los hijos tendrían que quedarse en Europa entonces ahí identificamos la necesidad también de implementar este programa con la con perspectiva europea y sobre todo irlo adaptando a cada país de apoyo a nuestras mujeres y en París ya hemos tenido dos ediciones de este programa con una participación de 30 mujeres y esto lo estaremos lo estamos ya preparando para su lanzamiento en Alemania y en España para el mes de septiembre dado los altos índices de violencia contra mujeres en este continente es de ahí que vamos a realizar en el mes de de julio en el cual hemos contado con el apoyo de nuestro embajador nuestra embajada de Italia un foro en Bruselas sobre atención a mujeres mexicanas en Europa donde estaremos buscando divulgar mejores prácticas pero sobre todo mecanismos de prevención y de orientación para nuestras mujeres en Europa y sobre todo poder difundir aún más y establecer al menos un decálogo de lo que toda mujer mexicana debería tomar en cuenta antes de casarse con un europeo el tema de prevención antes de que ocurran las tragedias que parecerían pocas pero sumadas a nivel europeo es un número importante y debemos atenderlo también en los títulos nos toca siguiendo con el tema de nuestras ventanillas también hemos identificado a un grupo importante de personas de origen de pueblos originarios que han migrado fundamentalmente hacia los Estados Unidos en México se hablan 68 lenguas maternas con cerca de 150 variantes pero también se ha identificado que al menos a mitad de estas lenguas ya queda muy pocas personas incluso una sola persona que habla esa lengua en México dado que pueblos complejos han migrado hacia los Estados Unidos hoy por hoy tenemos un fenómeno de migración de pueblos originarios que no sabemos en dónde están no sabemos cuántos son y no sabemos exactamente qué lengua saben hemos iniciado desde el año pasado incluso fue iniciativa de representaciones de pueblos originarios en el norte de Florida que pidieron al instituto establecer una ventanilla comunitaria de atención a pueblos originarios indígenas y afromexicanos al día de hoy hemos aperturado ocho ventanillas de estas a lo largo y ancho de los Estados Unidos y así un trabajo lento porque hemos estado haciendo un censo de las lenguas y de los pueblos para poder establecer estos mecanismos porque se trata de poder acercar en la lengua originaria explicar los servicios consulares de las tres áreas pero también poder tener materiales en lenguas originarias para la comunicación con las policías con las autoridades migratorias autoridades carcelarias y poder apoyar y poder apoyar a nuestras comunidades estamos desarrollando un proyecto de atención en lenguas originarias con la ciudad pública hospitales en Nueva York en California y con los departamentos escolares de California y Texas este año tendremos un encuentro nacional de los pueblos indígenas en California en el mes de agosto y estaremos aperturando nuestra novena ventanilla en los valles centrales en California lo que se conoce como la ensaladera también en materia de género hemos estado desarrollando talleres y encuentros con la comunidad de la diversidad sexual también son sobre todo en los Estados Unidos víctimas y con pocos recursos de atención a comunidades de la diversidad sexual estamos fomentando a través de la red consular la creación de redes locales y de una red nacional de apoyos de la comunidad y tendremos un encuentro de la diversidad sexual en San Francisco en el mes de junio y ahí estaremos convocando a las organizaciones que representan a nuestras comunidades de la diversidad sexual en todo Estados Unidos y aquí comentarles que al frente de esta de atención de género e igualdad la están cabezando hoy por hoy la primera funcionaria de alto nivel transgénero visibilizamos atención a partir de visibilizar la participación de la comunidad directamente también nos toca a nosotros el fomento a la participación cívica estamos a través de nuestras áreas en los consulados promoviendo el trámite de la credencial para votar en México y fomentando la participación en procesos electorales en México de nuestras comunidades este año tendremos el primer ejercicio de voto presencial en consulados en los consulados de Los Ángeles Chicago Dallas y Montreal a partir de las elecciones a gobernador que son en el mes de junio para los gobernadores de Estado de México y Coahuila y estaremos probando este método de voto presencial en consulados y como bien sabe el embajador en modo piloto es factible porque son elecciones con poca participación pero pensando ya en el 2024 donde se pretende tener voto presencial en todas las embajadas y consulados de México implicará un gran reto para el Servicio Exterior Mexicano pero fundamentalmente será un reto para el Instituto Nacional Electoral que es la autoridad encargada de llevar a cabo las elecciones solamente damos el acompañamiento pero sí puede provocar un aumento de la participación en procesos políticos en México que es también lo que estamos buscando y esto se debía de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que mandató al Instituto Nacional Electoral de permitir y garantizar la participación política de los mexicanos en el exterior también gracias a ese tribunal que hoy por hoy está en medio de una intensa batalla legislativa y judicial por modificaciones a las leyes pero este tribunal también nos permitió que por primera vez en la historia en México tuviéramos una representación migrante en el Congreso Federal en la Cámara de Diputados hoy tenemos 10 diputados de procedencia migrante y un diputado en el Congreso de la Ciudad de México que es el primer diputado que es electo por migrantes y postulado un migrante hoy también está en el debate público la necesidad de legislar y garantizar esa presencia de nuestros migrantes en la toma de decisiones en los diferentes niveles de poder legislativo en México incluso a nivel municipal hemos aumentado en conjunto con las áreas políticas de la Cancillería una reforma constitucional en el Estado de Hidalgo que crea la figura de regidores migrantes y la posible y la participación en elecciones para presidentes municipales en el Estado de Hidalgo una forma de que a donde llega la remesa nuestros migrantes puedan participar en la toma de decisiones en el diseño de políticas públicas y de uso presupuestal estamos impulsando que otros estados de la República implementen este modelo y se abran todos los espacios de participación política para nuestros migrantes pero también nos interesa la participación de nuestros migrantes en políticas públicas en los países de residencia y es por ello que hemos lanzado el mes pasado en nuestro consulado general en Dallas nuestra primera ventanilla de participación cívica en conjunto con organizaciones de mexicanos americanos y aprovechando la solicitud del Departamento de Naturalización de los Estados Unidos quien identificó y nos compartió más de un millón y medio de mexicanos residentes en los Estados Unidos ya son susceptibles a ser ciudadanos de ahí que estaremos fomentando desde la red consular con estas ventanillas al menos en 10 ciudades que se han convertido hoy por hoy en mayoría de habitantes de origen mexicano como la capital de Texas para fomentar su ciudadanización pero no solo esto sino también para fomentar su registro su participación electoral y lo que es más importante su postulación para ir ocupando espacios de poder en los Estados Unidos yo sé que tal vez diplomáticamente no sea lo más adecuado pero consideramos que 38 millones de personas del origen mexicano en los Estados Unidos deben ocupar espacios de poder para poder incidir en políticas públicas que mejoran la calidad de vida de las comunidades en los lugares que han escogido para residir hoy por hoy la comunidad mexicana en los Estados Unidos es la más subrepresentada en espacios de poder dado su falta de participación falta de cohesión y sobre todo falta de educación cívica de ahí que estaremos fomentando la participación el presidente López Obrador lo ha comentado en varias ocasiones en sus viajes a Estados Unidos si comparamos la comunidad mexicana con comunidades de otros países por ejemplo la cubana o la dominicana esas comunidades que no son ni el 2% de la población de origen latinoamericano en los Estados Unidos tienen mucha mayor capacidad de influir en las políticas públicas de Estados Unidos en relación a los países de origen y también en relación al diseño y aplicación de políticas públicas a nivel de gobernadores y de alcaldes dada la presión que ejercen ellos como comunidad de acuerdo al poder económico y al poder de influencia política desde ahí que estamos lanzando esta estrategia de empoderamiento a nuestras comunidades creo que en materia de de vinculación con nuestra diáspora calificada les comentaba que tenemos cerca de un millón identificado de personas altamente calificadas que han migrado también en su mayor parte de Estados Unidos pero aquí en Europa estamos hablando de no sé cerca de ochenta mil mexicanos mexicanas con nivel de posgrado que desarrollan aquí actividades científicas creativas educativas las cuales estamos buscando atraer a una vinculación con México y por ello se ha impulsado el establecimiento de la red global de México la red de talento mexicano que aquí en Europa tiene presencia en 24 países a través de capítulos de la red global y lo que buscamos es el vínculo científico tecnológico académico con las comunidades para un tema de transferencia de conocimientos proyectos en conjunto y aprovechar el talento mexicano la semana pasada en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencias de Tecnología lanzamos una convocatoria global para entregar becas para personas mexicanas realizando estudios de posgrado en especialidades médicas buscando también atraer talento hacia México para fortalecer el sistema de salud pública dado la gran inversión que realiza el gobierno de México en la ampliación de redes hospitalarias y compra de equipos médicos pero falta el recurso humano México tiene un déficit de cerca de 250 mil médicos especialistas médicos tomará un tiempo formar estas capacidades en México se han abierto más plazas para estudiar especialidades en México pero no alcanza y la perspectiva es que tardaremos unos 5 o 6 años en poder ir paliando esta falta de recursos humanos de ahí que se ha lanzado esta convocatoria para atraer talento médico y residente en el exterior hacia el país creo que para no accederme mucho no vamos a ver tu tiempo este tema no digamos no lo dijimos a la gente ok 5 minutos más 5 minutos más gracias hemos también este desde el esto aquí les habla un poco de las estrategias y políticas públicas en la atención a la a la diáspora pero como bien comentaba nuestro embajador hablamos hablamos de los 12 millones de mexicanos en el exterior de los 38 millones de personas de origen mexicano en el exterior fundamentalmente en los Estados Unidos tenemos un flujo creciente de mexicanos hacia el Canadá hoy por hoy tenemos cerca de 200 mil personas residiendo en el Canadá los identificados y más de 200 mil personas residiendo en Europa más en otras partes del mundo pero también tenemos dos fenómenos y uno que se agudiza sobre todo con cada administración demócrata lamentablemente que es el tema de las deportaciones hay una una estadística alarmante de que en los primeros dos meses y medio de este año la administración Biden ha expulsado a 43 mil mexicanos de los Estados Unidos sabemos que durante la misión del presidente Obama fueron casi dos millones de deportados durante los ocho años de gestión de Obama fueron casi dos millones de mexicanos de los Estados Unidos este durante la misión republicana presidente Trump con todo y el asunto del muro y con todo el tema de las jaulas y de los confinamientos realmente la cantidad de deportados fue menor mucho menor que durante la administración de presidente Obama y ya hoy por hoy la de Biden va a romper el récord de Trump en cuanto a deportados y el gobierno mexicano tenía hasta hace dos años el único mecanismo de atención a las personas deportadas era la recepción de los puntos de deportación en la frontera módulos de recepción de personas en los cuales normalmente se les entrevista se les identifica y si pasan el examen de mexicanidad les expiden un certificado que les permite internarse al país y poder empezar a recibir algunos servicios y aparte de eso una nueva telefónica un pasaje de autobús y algo de comer pero también tenemos un fenómeno de decenas de miles de personas que regresan al país por circunstancias relacionadas con reumaticación familiar salud educación retiro y para y para esas personas no 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 había una una política pública integral de atención diferentes dependencias del gobierno de la república tienen algunos programas algunas ventanillas de atención para para tramitología pero no 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 estaba visibilizado y no existía una accional transversal del gobierno de México es por ello que en el mes de diciembre de dos mil veinte se estableció la mesa interinstitucional de atención integral a las familias en retorno la cual fue convocada y presidida por el canciller de lograr y por la entonces secretaria de gobernación la ministra de Olga Sánchez Cordero y ahí se convocó a dependencias del gobierno de México empezando por las secretarías de estado a que identificaran programas de atención a mexicanos en retorno y que pusieran este y que conjuntaran diferentes acciones y y o que las crearan para poder ayudar en la reinserción a México de las personas que regresan hoy por hoy tenemos ya participando a más de cuarenta dependencias del gobierno de la de de la república y también ya participando a representaciones de los gobiernos de los de de aproximadamente cinco estados donde el fenómeno migratorio tiene mayor impacto y eh ya se han presentado este acciones concretas cerca de cuarenta acciones concretas que en las que podríamos destacar eh la la expedición de una cédula de identidad la cur que sería el código único de registro de la población en la frontera una cur temporal con fotografía para permitir y dar y y y sobre todo este dar respuesta al derecho a la identidad de las personas que regresan porque bueno los deportados no traen identidad no traen recursos no traen nada pues bueno podemos recibirlos con esto y que puedan empezar a visitar por el país también se han creado programas de empleo programas de de seguridad social dedicados específicamente a población en retorno y esta buena práctica de la identificación con fotografía fue adoptada también por la Comisión Mexicana de 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 refugiados la Comar y por agencias de Naciones Unidas y también se expide este este documento en la frontera sur por donde vienen todos estos grandes flujos migratorios fundamentalmente de Centroamérica y de algunos países de Latinoamérica para ayudarles a tener una identificación mientras estén en México y de ahí de ahí que esto también y recientemente por por el tema de de los lamentables sucesos en Ciudad Juárez contra 43 personas que fallecieron en un albergue pues también se está ahora este cuestionando desde el presidente de la república y entonces actores claves en México la necesidad de reformular atención a las migraciones en México y y y algo que se postuló desde un principio en esta mesa institucional que requiere al Estado mexicano dar una atención integral transversal a todas las migraciones no solo los mexicanos que van a Estados Unidos por las que regresan sino también todas las personas en tránsito y hoy por hoy la diáspora mexicana que es la segunda a nivel mundial según datos de la OIM solo después de la India pero hoy por hoy México también es el tercer país receptor de migrantes que llegan a residir solamente después de Estados Unidos y Alemania México está convertido en el país de migrantes y el presidente Biden se lo comentó al presidente López Obrador en la cumbre que es la primera cumbre que estuvieron este en junio del año pasado el encuentro que tuvieron le dijo ustedes van a ser víctimas de su propio éxito y hoy por hoy con el fenómeno de la revaloración del peso mexicano frente al dólar obviamente la economía mexicana se convierte en atractiva para flujos migratorios entonces el Estado mexicano tiene que ser capaz de identificar y aceptar a las diferentes migraciones sobre todo lo que suele suceder en muchos países y creo que Italia no se salva de eso las migraciones que vienen de países europeos o de con color de la piel clara digamos son bien recibidas pero los que vienen del África o del Magreb no suelen ser también recibidos creo que es un fenómeno global entonces tenemos también que trabajar al interior del Estado para sensibilizar y educar a nuestro país de que todas son personas y que todos requieren los mismos beneficios de ahí que se ha lanzado una convocatoria que estamos trabajando en este momento para la conformación de un mecanismo del Estado mexicano que integre la atención a todas las migraciones y crear derechos y servicios para cualquier persona que llegue a México venga de donde venga ya sea deportado retornado o de otro país que haya escogido a México como segunda patria creo que bueno nada más comentar que el tema de la diáspora hemos estado insistiendo al interior de la Organización Internacional de las Migraciones que debe darse de mayor relevancia atención a la diáspora porque no solo podemos dedicarnos a hablar de los flujos migratorios sino también tenemos que hablar de las migraciones ya establecidas en otros países sobre todo por el peso económico que tienen el peso cultural nosotros tenemos un programa que estamos convocando para este verano que es un programa de inversión cultural y voluntariado en el que vienen cerca de 100 jóvenes que están en universidades en los Estados Unidos y en Canadá una estancia de tres semanas en México en los que buscamos vincular a estas nuevas generaciones con el país de origen de sus padres o abuelos pero también de fomentarles más el tema de la mexicanidad y es una parte de la estrategia también de empoderamiento de participación cívica porque muchos de ellos ya tenemos la experiencia de dos ediciones de este programa muchos de ellos regresan a los Estados Unidos y comienzan a ser parte de la participación política en las localidades de origen ya tenemos varios de estos jóvenes que hoy por hoy son concejales son este de estos escolares o tenemos ya algunos vicealcaldes o legisladores en California y en Texas entonces la atención a las diásporas tiene que ser también algo muy visible en los organismos internacionales y México al tener la segunda diáspora mayor en el mundo tenemos también este responsable tenemos que ser responsables tener el compromiso de impulsar estos temas de ahí que el año pasado en la cumbre mundial de diásporas en Dublín precisamente llevamos el tema de visibilizar más al interior de los organismos internacionales y este año se está convocando al foro mundial de la migración en el cual México estará presidiendo o co-presidiendo la mesa de trabajo de diáspora en conjunto con no recuerdo si es con cualquier país pero esto se va a llevar a cabo en el mes de junio se dará el inicio en París y la cumbre mundial se llevará a cabo en enero febrero del próximo año también en París y está enfocado precisamente al impacto del medio ambiente en las migraciones y al uso de las herramientas digitales para acercar los servicios y atender la necesidad de nuestras diásporas hasta ahí lo dejaría muchas gracias muchísimas gracias ingeniero Gutiérrez por esta exposición que realmente dio la idea de no solamente de del nivel de compromiso de gobierno mexicano sino que de la complejidad del tema ¿no? y en la parte final hemos comenzado a abrir la caja de Pandora del tema de las migraciones que entran que transitan que nos recuerdan a nosotros mismos es un espejo ¿verdad? y digamos aquí no es el tema de hoy pero es un tema de Italia en este momento la la porque usted habló de la tragedia de Suajuares nosotros tuvimos la tragedia en Calabria y que mucho tiene que ver con la forma en que no solamente el país digamos los políticos y la cultura popular digamos así sino que también los operadores se sientan en qué medida respaldados por las políticas públicas ¿no? ahí lleva un barco de migrantes en dificultad ¿qué son esos? ¿son náufragos o son clandestinos como lo llaman acá ¿no? son irregulares son indocumentados entonces no es lo mismo como es el label que le pongas la etiqueta que le pongas para despertar para activar una reacción pública entonces esto es de enorme actualidad en nuestro país donde incluso se está hablando de quitar uno de los tres niveles de protección internacional al que pide refugio y esto reduciría también la acogida entonces es un debate desgarrador digamos en el nivel político y también mucho tiene que ver con la sensibilidad popular hay un elemento que a mí me impresionó el otro día lo escuché en televisión no lo sabía es un detalle pero no es un detalle la pizza para los italianos ¿no? es bueno quiero hacer comparaciones religiosas pero ya no sé eso no se toca no se discute ¿verdad? y es italiana entonces si ustedes quieren ofender a un italiano todo el que hablar de la moralidad de su familia de su madre de su madre de la pizza guayana ¿verdad? bueno entonces la pizza guayana continúa prohibida prohibida aunque yo hace un mes con una pizzería italiana hecha por cocinar una pizza excelente a guayana y él a facilitarse conmigo diciendo que le extrañaba que un italiano como él pidiera una pizza guayana pero estaba hecha se sentía que estaba hecha con una pizza ¿qué pasa con esto? que poner un micrófono en el pedestal porque la pizza hasta mediados del siglo diecinueve era una cosa muy pobre y que si no si no era un napolitano pobre no la comía no la sentía bien ahí el escritor que escribió Pinocchio Pinocchio Colori en un diario que comió una pizza nunca más pizza en mi vida bueno y saben de dónde viene la pizza italiana 100% de los migrantes napolitanos que fueron a Estados Unidos y América Latina y de regreso ellos adaptando al gusto entonces peden queso cualquier queso aquí tenemos mozzarella echemos la mozzarella toma y nace es decir que somos somos frutos de contaminación continua antier un ministro italiano habló de peligro de sustitución étnica le cayeron todo encima hasta que el mismo gobierno le cayeron cuidado o sea somos mezclas no sé el que le habla es una mezcla de latinos etruscos judíos seguramente también algo de árabes y piratas aracinos que llegaron en algún momento entonces esto me parece un tema realmente que usted hablaba de los varios puntos que unen a México Italia en la historia y en la política y en el interés esto es uno de los de los temas en que creo que el intercambio puede ser de gran interés muy bien entonces la palabra al que la quiera tomar un voto hablando de la pizza hablando de la pizza recientemente y también del fenómeno de nuestras diásporas y lo vemos en varios países también del crecimiento económico y la presión de las actividades que realizan nuestros migrantes hace unas semanas estando en Nueva York me invitan a Lidol Italy a la pizzería más tradicional del bar italiano en Manhattan que las filas son enormes para comerse un pedazo de pizza y llegamos al sitio y nos recibieron en español todos los meseros eran mexicanos y no solo eso me presentaron al dueño oaxaqueño unos oaxaqueños que empezaron lavando platos ahí ellos son los dueños del lugar más tradicional italiano de Manhattan ahora sigue siendo muy buena comida o muy buena pizza no sé a lo mejor ya no sabe tanto a Italia pero es muy rica la pizza pero son mexicanos son manos mexicanas y es un emprendimiento mexicano y es hablando de la interrelación cultural a partir de las diásporas podría de manera muy puntual y como ráfaga de comentarios finales de mi parte primero pedirle una disculpa a Paulina Sabugal me equivoqué de su nombre esta destacada investigadora mexicana que como nadie ha estudiado el tema de la migración femenina en por lo menos en Europa pero ya tiene el cáncer global segundo decir que el único consulado general que tiene México en este momento en Europa es el de Milán esto lo quiero destacar eso indica claramente también la relevancia de la comunidad mexicana en el norte de este país tercero decir que el próximo año dos mil veinticuatro el once de diciembre el próximo año se cumplen ciento cincuenta años de relaciones diplomáticas entre México e Italia entonces yo quisiera proponerle desde hoy aquí al Chespi y a Comexi meter el tema de la migración en el centro de nuestras conmemoraciones y de nuestras celebraciones de estos ciento cincuenta años porque hay una historia muy interesante y poco estudiada de las conexiones históricas entre nuestros pueblos seguimos pendientes de explicar por qué los italianos emigraron a todo el continente americano desde Canadá hasta Chile y menos a México es un tema que no ha sido investigado y que ha tenido consecuencias importantísimas no sólo en el pasado sino en el presente eh sí hay explicaciones Fidel yo creo bastante plausibles que pues tuvo que ver con la el distanciamiento que hubo en esa época entre el gobierno de México y la Santa Sede y eso influyó mucho en la decisión de los migrantes pero creo que es un tema poco investigado y que yo creo que el Chespi con Mexi deberían de abordar en el dos mil veinticuatro pero también en términos más recientes porque ha habido una fuerte migración italiana en los últimos veinte treinta años a México este ahora tenemos por cada mexicano que hay en Italia y cerca de siete italianos en México ¿qué está pasando? creo que es algo que no hemos estudiado suficientemente yo siempre digo Segucino y Chipilo son el eje histórico de la migración Italia a México pero no es el único hay otros ejes de la migración italiana a México que no hemos estudiado como ha sido poco estudiada la migración mexicana desde el punto de vista histórico Italia no todo fueron los jesuitas que fueron expulsados de México no todo esclavijero y cabo sino hay otros mexicanos que escogieron Italia y que no hemos investigado suficientemente entonces creo que hay una asignatura histórica de reflexión binacional que no hemos hecho debidamente entonces lanzo aquí el reto quiero también comentar este yo creo que ha sido un tema de percepción mexicana de las comunidades en el exterior nosotros los mexicanos hemos construido hemos encasillado a la comunidad méxico-americana como un patrimonio de los Estados Unidos es un grave error los méxico-americanos están más allá de los Estados Unidos están en todo el mundo aquí en Italia hay más méxico-americanos chicanos hispanos latinos como les querramos llamar hay más méxico-americanos en Italia que mexicanos y nunca hubo un puente de diálogo fuera de Estados Unidos entre mexicanos y chicanos entonces por eso nosotros desde hace tres años celebramos en Roma el 5 de mayo y ha sido un ejercicio muy interesante y lo vamos a repetir desde ahora invito vamos a proyectar un documental en la embajada el 5 de mayo a las 6 y media a la tarde sobre el 5 de mayo sobre la historia del 5 de mayo pero tomarlo como pretexto para que que daño en Roma en Bangkok en Bangkok en Rabat en cualquier parte del mundo los méxico-americanos que residen en todo el mundo y los mexicanos se junten a platicar como una diáspora que comparte historia y retos comunes entonces creo que ese es otro tema al que le debemos de prestar mucha más atención los méxico-americanos no son de Estados Unidos es mundial la diáspora méxico-americana y no le hemos dado la debida atención insisto y en este tema el ingeniero Gutiérrez creo que lo dijo claramente la mexicanidad las comunidades mexicanas en el mundo van a crecer sigue creciendo la migración mexicana ahora los trágicos hechos de Sudán nos encontramos con la sorpresa de que también hay mexicanos en Sudán cosa que hace algunos años era impensable pero yo digo que la mexicanidad en el exterior se tiene que estructurar en la triple B la comunidad mexicana tiene que ser educada y atendida como binacional siempre tener claro que se pertenece a dos culturas cuando se reside en el extranjero y que las dos son compatibles tiene que ser una comunidad bilingüe siempre hay que educar a los hijos bilingües darles una herramienta de trabajo inclusive y binacional tener los dos pasaportes desde 1998 México reformó la constitución y ahora afortunadamente estamos celebrando 25 años de tener la posibilidad de ser binacionales o plurinacionales y creo que esto ha cambiado dramáticamente la historia de la mexicanidad en el exterior pizza es la historia de la pizza y el taco creo que no hemos tampoco dado la relevancia tenemos somos potencias culturales y mucho de nuestra cultura y tal amigo pasa por la gastronomía pero el dato interesante también ahora me lo me lo explicó desde la perspectiva neoyorquina el ingeniero bueno ya es más consumido el taco que la pizza en Estados Unidos ya rebasó el taco a la pizza y creo que esto pues indica la fuerza de nuestra cultura que pasa por la gastronomía y por nuestros ingredientes históricos es otro tema sí sí y es muy real pero además Estados Unidos es el crisol de las migraciones internacionales para tener impacto global hay que pasar por Estados Unidos y Estados Unidos ha recibido a italianos y a mexicanos de manera esencial y esto pues esto es lo que proyecta también estamos hablando en español en Roma y esto en gran bien también es producto de la fuerte presencia de hispanoparlantes en Estados Unidos la gran mayoría mexicanos por cierto el español global que se está hablando más y más es el mexicano no el de España y esto yo creo que tiene también una relevancia enorme y que no lo hemos sabido transmitir pero es México el que le está enseñando el español al mundo desde los Estados Unidos y creo que esto es algo que hay que resaltar cierro con dos breves bueno ya transmití una invitación el 5 de mayo en la embajada pero también el ingeniero Gutiérrez va a estar hoy en la tarde en la embajada a las 3 y media hablando de salud mental si alguien está interesado en el tema y nos está escuchando pueden acudir a la embajada a las 3 y media o conectarse y mañana bueno ya a las 5 y media nos vamos a reunir con restauranteros también en Italia está teniendo un fuerte boom la gastronomía mexicana muy fuerte y hoy el ingeniero se va a reunir con restauranteros y chefs mexicanos a las 5 y media en la embajada para discutir el fenómeno del gastromex en Italia entonces también están invitados y con eso cierro y agradezco la hospitalidad señor embajador creo que el debate lleva de tema o sea el debate multidimensional y tiene aspectos dramáticos o fuertes de política pero también nos lleva a un aspecto tan interesante como la cultura la cocina no solamente obviamente la lengua el aprendizaje de lenguas y el uso de lenguas no propias en contextos internacionales lo cual para los italianos nuestra administración es algo bastante novedoso los italianos no tenemos ningún problema de posicionamiento ya me dijo es algo bastante novedoso Italia siempre ha sido un país poco receptor históricamente es un país donde se hablan menos multilinguas que otros en Europa y ahora ya se está las nuevas generaciones se están acostumbrando a relaciones multietnicas y multiculturales muy bien alguien más quiere hacer algún comentario preguntas consideraciones yo le paso el micrófono después usted se hace cargo solamente ilustrar con ejemplo un ejemplo práctico que recuerdo de mi experiencia anterior en Los Ángeles el efecto que tuvo la ventanilla de atención integral a la mujer como una política transversal de comunicar a las áreas económicas políticas y de protección y de atención a las comunidades recuerdo el caso de una señora que sufría violencia doméstica y se acercó al consulado y bueno pues nuestra primera reacción fue obviamente canalizarla a un albergue darle una pequeña ayuda económica documentarla para que pudiera acceder a ciertos servicios que ofrecían algunas organizaciones y pero durante la entrevista pues nos contó que ella trabajaba de limpieza en un salón de belleza y que su ilusión era aprender a cortar el pelo y entonces el área económica dijo pues justamente estamos ofreciendo con un colegio comunitario un taller para aprender a cortar el pelo y entonces la inscribimos seis meses después regresó ya con una licencia para cortar el pelo y dijo bueno mi ilusión siempre ha sido en realidad tener un negocio propio y otra área del consulado le dijo bueno justamente estamos ofreciendo un taller de emprendimiento aquí en el consulado y se inscribió en el taller de emprendimiento y seis ocho diez meses después pues tenía ya su propio salón para cortar el pelo y se acercó también de nuevo con nosotros y dijo bueno mi ilusión siempre ha sido ser ciudadana americana y curiosamente ya es como emprendedora y después de haber obtenido una visa le llamamos la visa U por haber sido víctima de violencia doméstica con los con el tiempo obtuvo la residencia permanente y con el tiempo fue elegible también para ser ciudadana y curiosamente estábamos organizando talleres para naturalización en el consulado y fue ahí que ella llenó sus documentos para hacerse ciudadana americana bueno esa es una historia como muchas que supongo habrá en toda la red consular mexicana en la que pasó un caso de protección a uno de integración y a uno de empoderamiento y me parece que es fundamental entender que estos casos de éxitos pueden convertirse después en los promotores de una agenda de protección a la comunidad mexicana o de promoción incluso de políticas que sean más proactivas en la defensa de mujeres que son víctimas de violencia y que es este tipo de historias tan poderosas que le dan sentido a una política tan agresiva que tiene el gobierno de México proteger a sus comunidades en la defensa muy interesante esto que usted menciona entonces a mí me toca no puedo dejar de mencionar una experiencia muy importante que hay aquí en Italia en particular en Roma y en toda la región del Lazio de atención a se le llama migrante migrante forzati o sea prácticamente refugiados o personas que salen de países en condiciones y llegan en condiciones fundamentalmente irregulares ¿no? en documentados al país es un centro que se llama SAMIFO quiere decir Salute Migrante forzati SAMIFO y es de la ASLE de la de la de la unidad de salud Roma 1 ASLE Roma 1 pueden verla y ellos tienen una experiencia precisamente en todo el recorrido que usted menciona las personas llegan traumadas llegan con gravísimos problemas de violencia vividas en Libia vividas largo recorrido y ellos tienen todo un sistema de atención médica psicológica psiquiátrica el tema psiquiátrico es fundamentalísimo para esa gente los traumas ¿no? de y y después todo un acompañamiento y después también que quiere decir también acompañamiento a regularizarse y a saber utilizar en particular el sistema público de salud italiano sistema de welfare con todo lo que ofrece y después hasta se le acompaña aprender un aprendizaje trabajo y muchos de ellos logran incluso insertarse muy bien ahora obviamente la migración mexicana a Italia es totalmente distinta en su gran mayoría aunque vemos también casos de de migrante latinoamericano que vienen con con problemas de 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 muchos tipos que no son lo de hacerse una atravesada en barcos obviamente pero como yo veo que también la experiencia ustedes obviamente mucho mencionan la experiencia es en Estados Unidos donde mucha muchos mexicanos llegan en condiciones indocumentados con viajes terribles etcétera y hay también movilidad en el personal que se ocupa de esto creo que puede ser interesante para ustedes en algún momento tomar contacto con ellos el director es un psiquiatra aunque entonces el tema de la salud mental es centralísimo fundamentalísimo nosotros como Chespi llevamos años colaborando con ellos y hay experiencias de de gran interés obviamente no para con los mexicanos en Italia o la su enorme mayoría pero sí en lo que es la atención a mexicanos en condiciones de elevada vulnerabilidad como son muchos de aquellos que llegan a los Estados Unidos Samifu encuentra todo sí el doctor Giancarlo Santone que es se considera un 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 santone como decir en Italia un guru del tema de la atención en salud en general y en particular en salud psíquica a migrantes forzati o sea vulnerables forzados muy bien alguien más los temas son súper interesantes entiendo que mezcla digamos de también de estímulos que como Chespi estamos interesados siempre a profundizar el tema de la atención en salud a migrantes es algo relativamente nuevo ya llevamos varios años pero fue algo nuevo Chespi no se ocupa de salud pero sí sabe monitorear datos sabe poner también en relieve experiencia provechosa a nivel territorial para proponerla como modelos de políticas públicas y nos gustaría también facilitar que esta experiencia se conozca también en otros países estamos a disposición para ello bueno entonces señoras señores amigos y amigas mexicanos italianos que han estado con nosotros ha sido un gran gusto tenemos una larga agenda la del día de hoy un poco complicado adaptarnos pero obviamente les deseamos el mayor éxito en este gran esfuerzo del instituto y para futuro obviamente aquí estamos sabemos dónde están ustedes el próximo año estamos con 250 años de las relaciones Italia-México sumamente interesados vamos a preparar con antelación vamos a estudiar bien para que sepamos todos los puntos de conexión y quiero agregar un último punto que nunca se menciona en la similitud de Italia-México que es la bandera entonces saben que por la bandera mexicana es la razón por la cual Italia no tiene una bandera oficial del presidente de la república la tiene pero cada año cada presidente elige una es que el modelo iba a ser la bandera nacional blanca, verde, roja sin nada con un medio el emblema el escudo italiano lo hicieron y vieron que se parecía demasiado a la mexicana así que quedamos con la bandera tal cual bueno eso era tenía que yo pensaba algún día lo voy a mencionar bueno muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos